Hey, ¿qué tal? Yo soy Perseferi y ando con... Melanie Baby Vamos a reaccionar a Tú eres mi mundo, grupo indio Hostia, tío Oye, este es más old school, ¿eh? ¿Quién cantaba? Grupo indio, mira, no lo he escuchado, ¿eh? Pero está bonita Yo tampoco La he escuchado Al tocar tu piel, mi piel Me hace sentir felicidad Y mi mundo solo eres tú ¡Qué bonito! ¡Qué bonita! ¡Qué bonito se tornó, ¿no? La canción Eres noche y eres día También Si te vas Lejos de mí Todo mi mundo Acabará Sin ti Pero la canción es bonita Es como que es rica, ¿no? Bonita, romanticona Sí Sí, como romántica Al tocar tu piel, mi piel Me hace sentir feliz Me gusta ese crescendo en el que va Y el instrumental también lo hace Ajá Mi mundo solo eres tú Eres noche y eres día También Si te vas Lejos de mí Todo mi mundo acabará Todo acabará Todo acabará Todo acabará Todo acabará Sin ti ¡Ay, qué bonita canción! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita canción! Empezó bien tranquilito y después fue como que en crescendo y puf, explotó Sí, me gustó Sí, me gustó El instrumental también lo acompañó chévere Cantaba bonito De buena subida Buena melodía Muy bonita la canción Me gustó ¿De qué época es esta? Ponganme el año Noventa, ochenta Creo que es de los ochentas ¿Tú crees? Ochentas, sí Por ahí, yo creo Así que nada chicos Espero que les haya gustado Seguimos en vivo Estaba muy bonita esa canción Pero es mi mundo de Grupo Dinero Muy bonita